Si hay una idea que describe a Alberto Fernández, no sólo a su gobierno, a los cuatro años en que lideró la Argentina, sino a él en sí mismo como dirigente, esa idea es la decepción. Es probablemente la palabra que mejor le cabe a Alberto desde hace ya por lo menos cuatro o cinco años. Es la palabra que lo describe, lamentablemente, la decepción, la desilusión. Y nos vamos a ocupar de esto, y ojo, quiero ser muy claro desde un principio. Esta columna, breve por otra parte, no se va a tratar de pegarle a Alberto Fernández, hoy que está más en el piso que nunca, y hoy que sabemos que se lo va a castigar, seguramente porque lo merece, o probablemente porque lo merece durante mucho tiempo. No vamos a hacer eso porque sería hacerla fácil y porque sería poco original, por otro lado. Lo que me propongo decirte en esta noche, o que reflexionemos juntos, si se quiere, que nos den su devolución más adelante, si lo desean, es analizar lo singularmente decepcionante que ha sido Alberto Fernández, lo particularmente decepcionante que es él como fenómeno político, y cómo muy rápidamente se puede tener todo en materia dirigencial y perderlo, y quedarse sin absolutamente nada. ¿Por qué Alberto Fernández desilusionó a tres ejes distintos de votantes y de personas, entes políticos en la Argentina? En primer lugar, Alberto desilusionó y decepcionó a sus propios rivales, que esperaban a una figura de otro porte, de otro fuste, sobre todo cuando las arrebata la presidencia de Macri en el 2019. Después Alberto nos decepcionó a nosotros, los neutrales, los que por ahí no lo queríamos en la presidencia, pero en algún momento dijimos, che, este vago la verdad que puede andar bien, ojo porque trae otro perfil. Quizá es el peronismo K, pero centrado, lógico, virtuoso, sobre todo en la pandemia. Bueno, finalmente no fue así. Y finalmente, y por esto decimos que es la decepción total, Alberto Fernández desilusionó a los propios. Creo que no hay alguien que lo putee más hoy al expresidente que un kirchnerista o que un peronista de los que confiaron en el Frente de Todos allá por mediados del 2019. Son ellos los que hoy más lo atacan, lo critican, lo denostan, lo niegan a Alberto Fernández. Y ese es el elemento del fenómeno político que más nos llama la atención. Porque hay que fijarse algo, y vuelvo a la idea, realmente pongamos la cabeza en esto. Macri y Cristina perdieron el poder, pero nunca perdieron su núcleo duro de gente que los siguió bancando. Nunca perdieron esa cantidad de gente que aún hoy los hace potables y con capacidad de competir en las urnas. Ni hablar de un Néstor Kirchner, ni hablar de un Menem, que además de un núcleo duro, hoy tienen una mística asociada a sus nombres. Bueno, Alberto, nada de eso. El albertismo nunca existió en la calle. Solo había un albertismo por comodidad, por conveniencia en las oficinas públicas, por supuesto. Alberto no tuvo eso y ya no lo va a tener nunca más. En ocho meses, después de ocho meses de haberse ido del poder, en tan poco tiempo tiene su imagen política destruida, por el piso, irreversible. Y esto hay que decirlo porque es así y es lo que nos llama la atención. Ponete a pensar en alguien que haya dejado el poder y que en tan poco tiempo se haya estrolado de esa manera. No lo hay. Y lo peor es que son los propios los que más le pegan, como te decía recién. A todo esto hay que agregar la última gran decepción de Alberto Fernández que la termina de concretar en la jornada de hoy, en la jornada de ayer. Y es la decepción al colectivo feminista. Alberto Fernández se vendió como un presidente feminista. Alberto Fernández se dijo a sí mismo el presidente de las mujeres cuando ganó le decían Alberto Presidenta. Alberto dijo cuando se aprobó la ley del aborto que estaba muy contento de ponerle fin al patriarcado. Cuando hay países que tenían legalización del aborto de 1920. O sea, un siglo antes que él. O sea, una estupidez absoluta lo que dijo. Un sinsentido, una ridiculez. Alberto Fernández se sacaba fotos con el colectivo feminista, con el pañuelo verde. Alberto creó el Ministerio de la Mujer. Hoy, todo ese colectivo, toda esa minoría, todo ese grupo, si no lo odia, que yo creo que sí, por lo menos parece que lo odia. Haberle fallado, lo pongo entre comillas porque es un potencial todavía, a ese colectivo es su último gran acto de decepción de toda esta larga estela de desilusiones políticas y sociales de Alberto Fernández y culturales de Alberto Fernández. Hoy la termina de concretar con su exmujer llorando ante un juez, declarando a 12.000 kilómetros de distancia de la Argentina y diciendo que él le hizo terrorismo psicológico. Voy a decir tres cosas que son importantes porque no se pueden soslayar en esto. Número uno, Alberto Fernández es inocente hasta que se demuestre lo contrario. De eso ni hablar. Ahora, a Viola he presentado pruebas fuertes, contundentes, y las va a seguir presentando y la semana que viene va a estar cara a cara con el fiscal Rígolo. Dos, tuvo Alberto Fernández en este derrotero de cosas que nos vendió y que no era a un aparato mediático que muy probablemente no fue ecuánime con él, que maximizó todas sus miserias y minimizó todas sus relativas victorias, es muy probable. Yo creo que bastante. Tuvo un aparato mediático nacional que tal vez no fue ecuánime con él. Y tres, está manchada su memoria, el recuerdo reciente de su gobierno porque el propio kirchnerismo lo mató, lo machacó, le dio y lo traicionó. Sí, sin lugar a dudas. Si Alberto Fernández es y fue el presidente meme, fue porque primero el kirchnerismo abrió ese camino, se corrió, se abrió para que se le pegara. El audio de Fernanda Vallejo diciéndole mequetrefe, la ola de renuncia después del cachetazo electoral del 21, todo eso fue el kirchnerismo diciendo a este no lo bancamos, a este no lo protegemos, yo ya le solté la mano. Lo quieren matar, mátenlo. Y así hasta el día de hoy. Todo eso se lo concedo. Pero todo lo que se ha dicho en esta columna es real. Todo lo que podés acordarte es real. Y la denuncia es gravísima. No solo un tipo que se equivocó mucho en la faz pública, sino que al parecer fue también un desastre en su vida privada. Habrá que ver cómo termina decantando todo esto, pero hoy por hoy Alberto Fernández cuenta con esto, con el récord triste de ser un hombre que dilapidó todo. Lo tuvo todo y hoy no tiene absolutamente nada. Y se va con ese lastre, con esa carga. Prometió ser el presidente del frente de todos, el líder de todos los argentinos por igual. Su legado es la desilusión absoluta. Decepcionó a todos los argentinos por igual.